Impresionante lo que está haciendo IRSA, empresa que somos accionistas muchos de nosotros o que tenemos obligaciones negociables o ONS o ENES, depende como cada uno le quiera decir. Señores, sacó una promoción para accionistas y tenedores de deuda de esta empresa impresionante. Quiero que te suscribas a este canal para fomentar toda la comunidad de inversores argentinos y los que no son argentinos también. Por favor, suscríbanse, dejen likes y comentarios que ahora les cuento de qué trata esta promoción o este beneficio, mejor dicho, un beneficio. Amigos de este canal, Eduardo Elstein, uno de los empresarios más respetados de la Argentina, uno de los más importantes de la Argentina, por la cantidad de fuentes de trabajo que da, por la cantidad de desarrollo que realizó, salió a anunciar una iniciativa para todos los bonistas y accionistas de su empresa, IRSA, porque es el principal accionista, también es nuestra. ¿Qué va a dar a través de una aplicación que dejo acá bajo el link que se llama APA? Cada uno que sea accionista o que tenga bonos va a tener cuatro horas de estacionamiento al mismo tiempo de que va a tener la posibilidad de tener entradas para el cine. Recordemos que entre todos los lugares, todos los shoppings que tiene IRSA, tiene Alto Avellaneda, Dot Bayer Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alto Noa, Soleil Premium Outlet, La Ribera Shopping y Alto Comahue Shopping. En paralelo también tendrá el estacionamiento en el patio Burrich, en Alcorta Shopping, en el Dot, en Alto Palermo, Abasto y Distrito Arcos. Esto es muy, muy original, está fomentando a que la gente sea parte, que disfrute de su empresa. IRSA es una empresa que sabemos que nos trajo muchas alegrías, muchos desarrollos, tanto como consumidores, como accionistas, o ahora en los últimos tiempos que los inversores individuales, retail, como lo dicen muchas veces, entramos a comprar obligaciones negociables. También vamos a poder acceder a un 20% de crédito extra, hasta un máximo de 50 mil pesos en el tema de la aplicación APPA. Acá les dejo el link abajo para que lo puedan hacer. Esto es innovador. Esto es una forma de acercarse al accionista minoritario. Tienen que ser parte. La verdad que Eduardo siempre, Elstein, está siempre acompañando a gente que se está involucrando en el mercado de capitales, porque a él se le nota que le gusta el mercado de capitales. Le gusta abrir su capital. Es una iniciativa de la cual vos tenés que ser parte. Me pareció pertinente contarlo porque al fin y al cabo somos una comunidad. Muchas veces, entre todos nosotros, generamos el cambio de una economía totalmente destrozada, porque confiamos en Argentina, invertimos, compramos empresas como IRSA que desarrollan en Argentina. Y esto es un pequeño gesto que simplemente con una acción puedas ir al cine, tener dos entradas de cine por parte de los accionistas mayoritarios que hay que destacar y hay que festejar. Es para entender que cuando compras una empresa, por más que compres una, cien o un millón de acciones, sos parte de ella. Gracias al directorio de IRSA, a los principales accionistas y, por supuesto, a todos ustedes por acompañar en esta gran comunidad de inversiones. Saludos y que la libertad los acompañe.